El fabricante danés de juguetes Lego despedirá a 1.400 empleados un 8% de su plantilla para reorganizar la empresa. Según la juguetera, cuyas ventas y beneficio neto cayeron un 5% y un 3% interanual respectivamente, pretende que la mayor parte de las bajas se efectúen antes de final de año. Más de un tercio de los despidos, entre 500 y 600 empleados, afectarán a Dinamarca. La compañía ha explicado en un comunicado que en los últimos cinco años ha construido una organización más compleja para sostener un crecimiento global de dos cifras y que es necesario simplificar su estructura para mantener la tendencia.